INNOVACIÓN Innovación yo creo que es un término que desde hace tiempo se viene utilizando quizás de una manera muy elitista. Se habla de innovación como si fuese descubrimientos o actividades muy top, muy propias de los centros de investigación, de la tecnología, de expertos, de grandes gurús, cuando en realidad es un concepto y un término muy antiguo y que habla de hacer cosas diferentes. Y en concreto cuando nos circunscribimos más al ámbito de la empresa o de la promoción económica habla de hacer cosas diferentes que alguien te va a comprar, que alguien va a utilizar. Por lo tanto la innovación es una actitud, la innovación es una apuesta por hacer cosas diferentes que se salen de lo normal porque hay gente que las va a utilizar. Entonces yo creo que es más una competencia, es una actitud, es una habilidad que la tenemos todas las personas y no tanto algo que se tiene que identificar quizás con los grandes empresarios o con los grandes emprendedores o con los grandes científicos. Bueno, el emprendimiento también es muy vinculado a lo que es innovación. Yo creo que es un término que se ha manipulado en los últimos tiempos, se ha generado una burbuja y se ha circunscrito también a los grandes emprendedores de los garajes en Estados Unidos o Silicon Valley, cuando en realidad el emprendimiento es una capacidad de hacer cosas. Es una actitud, está muy vinculado con el generar nuevos productos, nuevas actividades o incluso también emprender en tu vida. En organizar un viaje, decidir qué vas a estudiar o de alguna manera iniciar una nueva etapa en algunos momentos. Por lo tanto, es una capacidad de hacer cosas que está absolutamente vinculada a la innovación, por tanto, que incluye todo un proceso de pensamiento, de trabajo y de alguna manera de asumir riesgos y que creo también que es propio de todas las personas. Todo el mundo podemos emprender en muchos ámbitos de la vida, aunque en estos momentos se ha circunscrito mucho el ámbito casi de reconocimiento social. Hay que emprender, hay que crear empresas cuando es algo realmente complejo. Yo creo que precisamente ahí, el otro día, estábamos en un evento en ADEGI, vinculado al Foro de Emprendedores, y se hablaba del emprendimiento de esas startups, de esos emprendedores que tenemos que apoyar y yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que ofrecer soluciones a la gente que quiere emprender, que necesita vivir y comer y a los cuales hay que apoyarles desde las instituciones y otras entidades, por supuesto. Pero insisto, emprender es algo más, emprender es tener la capacidad de tomar decisiones, de decidir qué quieres hacer, de ponerte a hacerlo y de asumir que puede fallar. Entonces, yo creo que emprender es algo que todos tenemos que hacer en muchos momentos de nuestra vida. Si lo llevamos al plano de la empresa, a mí me parece algo muy meritorio. Yo no soy emprendedor y hablo de emprendimiento, procuro hacerlo con respeto porque emprender es asumir que vas a iniciar una actividad económica que puede fallar, que se puede llevar por delante tu patrimonio, tus relaciones y que de alguna manera yo creo que en los últimos tiempos se ha banalizado. Creo que a la gente que emprende hay que tenerle mucho respeto, hay que intentar ayudarle al máximo. Creo que hay que tomar esa decisión de una manera pensada, no se trata de emprender porque es una moda, no se trata de emprender porque es cool, porque todo el mundo dice que hay que emprender, sino creo que tiene que ser una actividad, una apuesta meditada y para la cual hay que formarse. Por lo tanto, yo creo que es bueno emprender, es necesario, este es un país de emprendedores, pero creo que hay que tomarlo con responsabilidad. Bueno, yo creo que ¿para qué innovar? Para sobrevivir. En este momento de nuestra historia, en este contexto socioeconómico, estamos afrontando retos muy complejos y no solamente en el global, sino también a nivel local. El envejecimiento, la caída de la natalidad, toda la disrupción tecnológica que se está produciendo, nos va a transformar, nos está transformando la manera de vivir, la manera de relacionarnos. La tecnología ha llegado para que a ver si va a ser todavía mucho más acelerado el proceso de cambio y yo creo que nos plantea retos a todos los niveles, pues lo que decía, desde cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo consumimos, cómo trabajamos, todo eso nos plantea un montón de retos y desde luego no hay otra manera de afrontar lo que es sino a través de la innovación. Innovación no solamente en productos, innovación también en procesos, ¿no? Vamos a trabajar con gente muy diferente de otros países, que habla idiomas diferentes, vamos a estar conectados en remoto, vamos a tener que trabajar con productos muy sofisticados para responder a problemas muy sofisticados y eso requiere cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es innovar al final, es generar nuevas respuestas a problemas desde procesos diferentes, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el que tengamos incorporado ya esa necesidad y de poder afrontar los problemas y los retos desde una apuesta de innovación. Yo creo que desde las instituciones, como Fuentes San Sebastián, que tiene un ámbito de competencia local en la ciudad, lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Creo que tenemos que ser un apoyo que agregue valor añadido para los emprendedores y a las empresas a los cuales, insisto, hay que tenerles muchísimo respeto. Creo que ese apoyo, además, tiene que estar no solamente circunscrito a dar una ayuda económica, sino más allá. Creo que tenemos que intentar agregar valor aportándoles contactos, relaciones, dándoles proyección mediática, intentando aportarles una visión más global de ciudad, de oportunidades que pueden aprovechar, de ponerles en contacto con otros emprendedores, de ofrecerles formación, por supuesto, que me parece fundamental. Como decía antes, hay que prepararse para todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que Fuentes San Sebastián estamos en esa línea. Para nosotros, apoyar créditos empresariales, especialmente el valor añadido, es uno de nuestros tres ejes fundamentales, y los emprendedores son la cartera, lógicamente, ¿no? Entonces ahí lo que intentamos es, en primer lugar, ofrecerles herramientas básicas para todos aquellos que quieran empezar, formación, unas rutas de servicio, ayudas económicas en diferentes niveles, y luego también ofrecer, pues bueno, toda una serie de, probablemente son intangibles, ¿no?, de los cuales intentamos apoyarles casi más particularmente de una manera personalizada para que puedan hacer crecer su proyecto. A nosotros lo que nos interesa es acompañar los proyectos, ¿no? Desde, a ser posible, desde que nacen, hasta que se consolidan, y luego más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos adaptar nuestros productos y nuestras actuaciones a cada emprendedor, siempre desde esa visión de valor añadido. Bueno, yo, en primer lugar, también soy ex alumno de Dusto, con lo cual hay algo ya que nos une, también, pero con Innovandis, aparte de esos antecedentes formativos, ¿no?, yo creo que lo que nos une es que compartimos un objetivo, yo creo que es muy claro, ¿no?, que es el de apoyar a los emprendedores y impulsar el emprendimiento, ¿no? Evidentemente desde Innovandis, desde la formación, desde un acompañamiento probablemente en unos estadios muy iniciales, y en nuestro caso, intentando recoger eso a esas personas y intentando generar espacios donde les agregamos un poco de valor, ¿no? En concreto, yo creo que como acciones a destacar estaría esa participación en lo que es la Donostia Innovation League, que es una especie de concurso donde planteamos un reto, y que el año pasado yo creo que fue muy interesante y muy productivo, donde esos Innovandis, pues, pueden trabajar en equipo y plantear una solución a un reto de ciudad, ¿no? A mí lo que me gustaría es poder profundizar con Innovandis, de alguna manera, pues, en plantear esos retos, en acompañarnos también con otro tipo de módulos formativos, de manera que podamos ampliar esas capacidades, esas skills que hacen falta, y que generemos todo un flujo de ideas y de proyectos, pero que siempre va a estar fundamentado en personas que quieran emprender, ¿no?, y que tengan capacidades. Entonces, yo creo que tenemos una relación incipiente y que, de alguna manera, tiene que ser crítica y estratégica a futuro para esta ciudad, ¿sí? Yo creo que Innovandis es una muy buena iniciativa dentro de un entorno universitario que, bueno, que creo que, en términos generales, a veces, pues, puede adolecer de un cierto académicismo, perdón. Creo que es muy importante que, antes de llegar al mercado laboral, antes de trabajar en una empresa o antes de emprender de manera profesional en la universidad, pero también los centros de efectivo, los propios colegios, sensibilicemos, demos herramientas para que los jóvenes puedan, pues, bueno, aclararse, puedan formarse, puedan decidir libremente y puedan, bueno, pues, ir con más herramientas y con más posibilidades al mercado, ¿no? Yo creo que Innovandis, lo que yo conozco, trata de formar a esas personas, trata de portarles una visión de mercado que es muy importante para un emprendedor, la realidad de lo que pasa. Es muy fácil hablar de lo guay que es emprender o de, bueno, pues, de todos esos emprendedores de éxito, muy relativo en muchas ocasiones, pero yo creo que es bueno que desde la propia universidad ya se plantee qué es emprender de verdad, que tienes que generar un producto, que tiene que haber un usuario, que tienes que cobrar, que tienes que vender, que tienes que a veces cambiar tu idea inicial, ¿no? Entonces, a mí me parece muy positivo que en la propia universidad seamos capaces de ofrecer ese baño de realidad y de alguna manera conectarlo con el mundo real, y el mundo real también son las instituciones públicas, ¿no? Que de alguna manera estamos participando en ese ecosistema. Yo creo que, como decía al principio, ¿no? Emprender es, mucho más que crear una empresa, emprender es una manera de vivir, ¿no? O sea, tienes que tomar decisiones, tienes que de alguna manera trabajar en proyectos durante toda tu vida. Algunos no te das cuenta, pero, bueno, están ahí proyectos en tu casa, proyectos con tu familia, proyectos de ocio... Bueno, yo creo que tienes múltiples facetas en la vida que tienes que emprender, ¿no? Y ahí hacen falta una serie de capacidades, ¿no? Tienes que aprender a diseñar, tienes que aprender a trabajar con otros, tienes que aprender a definir tu producto, qué es lo que quieres, aclarar tus objetivos, hacer tus cuentas... Yo creo que formarse para eso es fundamental, pero no para montar una empresa, es para la vida. Es una actitud y una capacitación para la vida. Por lo tanto, creo que la etapa formativa, el ámbito educativo, es el más crítico en el que tendríamos que trabajar si queremos tener una asociación emprendedora y por lo tanto me parece absolutamente necesario y positivo. Azul. Día. Dulce. Tiendo a medio vacío. Libro, sin ninguna duda. Verano y me gustan los intersticios. Pues fin de primavera, principios de otoño... Cine. Café.